buenas tardes estamos en el estudio y estamos terminando la grabación de este caballo que está aquí una producción donde también está este caballo y maestro de muchos de nosotros para mí ha sido un placer un orgullo compartir con él para que ustedes escuchen ahora van a escuchar lo mejor que ellos me da mucho sentimiento porque yo quise que este caballero fuera mi director vocal y con su boca porque tiene un oído tremendo y se me asemeja tanto a mi hermano frank y que los dos eran más hermanos ellos que yo mismo de franquicos gran carne y uña estuvieron desde los comienzos de sus carreras juntos hasta el final y de verdad que para mí esto es un sueño hecho realidad que yo nunca voy a olvidar que manda el que está allá arriba eso es así yo voy a ti un globo domesticado un globo enamorado siempre quiero ser un globo mujer prohibida amor de otro y es que me arrastraste a ti a la locura no me tires la primera piedra no me culpes de tu soledad me olvidaste yo quise olvidarte y olvidamos la felicidad yo no soy una máquina soy automático si no deseo esta vez es que no soy automático mirándome al espejo fríamente me pregunto que somos tú y yo y trato una vez más de hallar una razón que darle al corazón parece que al final de cuentas voy a tener que decir una verdad mi cómplice no aguanta el reflejo ni en la manga una mentira más dime tú, dime tú, dime ahora de una vez por todas que somos tú y yo